Hola chicos y muy buenas, hoy os voy a mostrar cómo controlar vuestra cámara reflex sin wifi desde el móvil. Bueno, hoy voy a hacer el review de la pieza de equipo que llevo en mi mochila más pequeña que jamás habrás visto. De hecho la tengo escondida en mi pelo, por aquí tiene que estar, por aquí, aquí está, es esto. Bueno, te cuento, esto es un adaptador de USB normal a micro USB, digamos la conexión que lleva nuestro móvil pero invertida. De forma que si nosotros cogemos el cable de nuestra cámara, este no es el cable de mi cámara, lo sé, es un cable de disco duro pero no quería buscar el cable de mi cámara. Si lo cogemos y conectamos esto por aquí, lo que conseguimos de esta forma es una conexión directa entre la cámara y el móvil. En las últimas, digamos, versiones de Android, esto por cierto, creo que en iPhone no lo puedes hacer, lo siento. En las últimas versiones de Android, el móvil es capaz de reconocer una cámara reflex, no todas pero el mío por lo menos, sin tener nada adicional instalado, conecto la cámara y puedo descargar las fotos y tal. Bueno, esto es lo mínimo. Si te instalas alguna aplicación de tipo DSLR Dashboard, que es la que yo uso, o también Martín de Tecnonauta me mostró una que él utiliza, que es de pago, cuesta 7 euros o 6 euros o una cosa así y se llama DSLR Controller, pero bueno, hacen prácticamente lo mismo, tienen pequeñas diferencias. Lo que puedes hacer es no solamente controlar los ajustes de tu cámara, sino también ver en la pantalla de tu móvil lo que ve tu cámara, enfocar, controlar el sonido, descargar las fotos y yo qué sé, tal vez enviárselas a alguien, nada más hacerla en la cámara. Y esto es impresionante, o sea, es excepcional poder hacerlo. Pero, ¿cómo lo hacemos? Bueno, primero nos instalamos cualquiera de estas aplicaciones, es muy fácil, no tiene nada complicado. Después, conectamos el móvil con la cámara y encendemos la cámara. En algunos móviles no se podrá hacer, si son con versión Android muy antigua, no podrás hacerlo, pero bueno, creo que la mayoría ya tenemos una versión actualizada de Android y tal. Bueno, aún así es posible que el móvil no detecte tu cámara. Si el móvil detecta la cámara, nada más abrir la aplicación, ya vas a ver lo que ve la cámara, o sea, vas a ver como si fuera la pantalla de la cámara y se te van a activar todos los controles de ajustes. Pero si tu móvil no detecta la cámara, lo que tienes que hacer es entrar en los ajustes del móvil y ahí ya cada fabricante es un pelín diferente, pero normalmente te vas a los ajustes de conectividad y hay un botón que dice detectar dispositivos USB o conexión USB, una cosa así. Pues te das ahí, va a detectar la cámara y después abres la aplicación. Dependiendo de la aplicación que estés utilizando, puedes controlar, pues ya te digo, muchas cosas como la exposición, el enfoque, el sonido, si estamos hablando de vídeo y muchas cosas más. Prácticamente todo lo que puedes hacer desde la cámara lo podrás hacer desde el móvil. ¿En qué situaciones puede ser esto útil? Bueno, pues si eres, por ejemplo, youtuber y quieres grabar vídeos, pero tu cámara no es con pantalla abatible como es en Canon la 60D, 70D, 80D, 700D, 600D, todas estas cámaras. Si no es como esta, sino que tiene la pantalla normal, nunca podrás verte. Entonces puedes poner el móvil al lado de la cámara o montarlo encima de la cámara con un adaptador o tenerlo más cerca e incluso controlar el enfoque a distancia según la longitud del cable que tienes. Esto es realmente maravilloso. Aparte de esto, puedes, lógicamente, conectar tu móvil con otras cosas. Puedes decir, ¿qué cosas? ¿Qué cosas puedo conectar yo al móvil? Bueno, primero, si conectas este adaptador a un pendrive, puedes trabajar con el pendrive tranquilamente como si fuera el ordenador y un disco duro. Además, puedes conectar un hub USB. Funciona, lo he probado. Y aquí puedes conectar pendrive, disco duro, un ratón. Por cierto, si no lo habéis probado, si conectáis un ratón al móvil, os aparece el puntero y podéis hacer cosas como si fuera un ordenador. Un teclado de ordenador normal y corriente lo podéis conectar al móvil y funcionará perfectamente. Y bueno, yo más que nada os lo enseño para el tema de la fotografía, pero también te quiero decir que puedes hacer muchas cosas más. Bueno, este es uno de los productos que me enviaron los de Gearbest.com. Es una página web como AliExpress, como cualquier otra de la que compras cosas baratitas y muy chulas. Y me enviaron unas cuantas cosas para probarlas y yo pedí más que nada cosas que os servirán a vosotros. Porque con algunos móviles ya viene este cable, de hecho yo lo tengo, de otro móvil que me dieron. Este cable hace lo mismo. Si quitas este adaptador, puedes conectarlo y consigues lo mismo. Pero es aún más práctico teniendo algo así de pequeño y conectarlo a cualquier tipo de cable. Dicho esto, ¿por qué no me cuentas cómo lo usarías tú? ¿Qué harías con este adaptador? ¿Vas a controlar la cámara para hacer fotos? ¿Vas a controlar la cámara para hacer vídeo? ¿Vas a utilizarlo para enviar fotos instantáneamente a tus amigos desde el móvil? Déjame un comentario y no olvides echar un vistazo a la descripción donde les dejo el enlace de donde lo he comprado. La verdad es que no vale nada. No sé si vale un euro o dos o una cosa así absurda. Pero es muy práctico. Te lo recomiendo si lo necesitas, por supuesto. No compres cosas que no necesitas, pero creo que esto nos vendría bien a cualquiera. Yo personalmente lo he utilizado cuando he estado de viaje y quería enviar fotos desde la cámara sin utilizar el ordenador porque es mucho rollo. Pues esto ha sido para hoy, chicos. Espero que este review os haya gustado, que haya sido útil para vosotros. Y también, si crees que puede ser útil para tus amigos, no olvides compartirlo porque es, digamos, un gesto positivo que puedes hacer para mí, para que más gente vea mis vídeos y todas estas cosas de youtubers. Bueno, para que sea un youtuber pro de todo, te recuerdo que le puedes dar a me gusta a este vídeo y suscribirte. Pero creo que esto ya lo has hecho. Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos, y hasta la próxima. Chao. Chao.